sufrir de eso. Pues eso dicen, no sé. Yo lo puedo tomar de mi lado favorito. El penúltimo, el penúltimo divisor de 36, ¿cuál sería? Ya dijimos, ¿cuál sería? El penúltimo divisor de 36, 18. Es 18, ¿por qué razón? Porque si el segundo divisor es 2 y el resultado me dio 18, significa que el penúltimo divisor sería el 18 y el resultado, por defecto, ¿cuál sería? Sería 2. Sería 2. Muy bien. De manera inmediata nosotros podemos sacar de manera inmediata. Siempre nosotros podemos sacar el primero, el último, el segundo y el penúltimo divisor, ¿listo? Y de ahí comenzamos a hacer la ley de que si A es múltiplo de B, significa que B es divisor de A. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿36 se puede dividir entre 3? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Cuánto me daría? Sí. 12. 12. Muy bien, por ahí lo escuché. Daría 12. Listo. ¿Qué significa? ¿Cuál sería el antepenúltimo divisor? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? No. 12. El antepenúltimo. 12. Muchachos, sigan el juego. Si yo hago el de arriba, también hago el de abajo. Si yo hago el de arriba, también hago el de abajo. En este caso, básicamente lo que les estoy diciendo es que el resultado de la división son los divisores de abajo hacia arriba. ¿Sí me entienden? O sea, que en este caso sería 36 dividido entre 12. ¿Y cuánto me da eso? 3. 3. Excelente. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿A 36 se puede dividir entre 4? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Cuánto me daría? 9. 4.12.3. 9. 6. Ah, no, 9, perdón. 9, 9. ¿Qué significa eso? Después, arriba, de manera de abajo hacia arriba, ¿qué significa? Y 36 dividido 9 igual a 6. 36 dividido 9 es igual a 4. ¿Listo? Ahora vamos a revisar los de la mitad. ¿36 se puede dividir entre 5? No. 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 ¿Qué haría inexacta? Entre 6 sí se puede. Inexacta. Y entre 4. ¿Entre 36 dividido entre qué? 6. ¿Entre 6? 6. ¿Entre 6? ¿Cuánto me daría? 4. No, 6. 4. No. 6. El mismo número. 6. ¿Listo, muchachos? Pero no. Ah. Presteme la atención porque no me están prestando atención. Todo número es divisor. ¿Profe, 8 se puede, no? Todo número es divisor. Todo número es divisor de 1. Entonces, comenzamos con 1. El resultado siempre me da el mismo número. ¿Profe, 8 se puede, no? ¿Dime? 8 se puede, no? ¿Cuánto daría? 36 dividido. Ah, no, me equivoco. No, 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 no. No, no. Listo. No se puede. 36 dividido entre 1. El primer siempre, repito, el primer divisor siempre es 1. Daría el mismo número. El último divisor, en este caso, siempre va a ser el mismo número que sería 36. Entonces, sería 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18. Y comienzo, y comienzo. Espera, espera, Juan. Y comienzo. El segundo divisor de 36 es 2. ¿Qué significa? El resultado de la división me dio 18. ¿Qué significa? Que el penúltimo divisor sería ese 18. 36 dividido entre 18 daría el segundo divisor, que sería 2. Y así sucesivamente. Miro si 36 es divisor de 2, de 3, perdón. 36 es divisor de 3, sí, muy bien, da 12. ¿Qué significa? Que abajo coloco que 36 dividido entre 12 daría 3. Y luego sigo. Y 36 dividido entre 3 igual a 2. Luego sigo. 36 dividido entre 4 daría 9. Eso significa que 36 dividido entre 9 daría 4. Que sería el cuarto divisor. Y así sucesivamente. 36 dividido entre 6 quiere significar que 36 dividido entre 6 da 6. Da 6. En este caso, ¿qué va a significar? Que para poder hacer la comprobación, yo voy a multiplicar 6 por 6 y quedaría 36. Entonces, el primer divisor sería 1. El segundo divisor sería 2. El tercer divisor sería 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 36. Muy bien. ¿Cómo sabemos que los divisores están bien? Pues muy sencillo. 1 por 36, 36. 2 por 18, 36. 2 por 18, 36. 3 por 12, 36. 4 por 9, 36. Y 6 por 6, 36. 4 por 9, 36. Y aquí, como es impar, aquí tengo que dividir. Pues se multiplica por sí mismo. Se multiplica por sí mismo. ¿Qué sería 6 por... ¿Por qué no me alumbia? 6 por 6, 36. ¿Qué sería? Ahora sí. Ya sería 6 por 6, 36. Y eso es todo. ¿Listo, niña? ¿Alguien tiene alguna duda, por favor, para que pregunte? Aproveito. Claro. Sí, 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 sí. Entonces, por favor, sí necesito que me copien esta parte. No la de los múltiplos, porque eso sé que está muy sencillo. Pero sí un poco la de los divisores. Nada, nada. Para que por lo menos sepan bien la estructura de cómo se debía hacer. Solo por la estructura, nada más. Todo, claro, nada, Movistar. Por ahí vi que Nicolás ya se metió a las clases. ¿Qué me falta? ¿Emily? ¿Emily ya está por ahí? Creo que sí, profe. Ya ahorita llamo al listo, mientras que ustedes están copiando. Ok, profe. ¿Emily no está? Siempre es colocar la de divisores. Si es múltiplos, coloco la M. Los divisores, en este caso, coloco la de. ¿Qué divisores? Pongo B. Que sería 7, igual. Y después bajito le pongo el número. Entonces, vamos a comenzar. Porque le voy a dividir o multiplicar. En este caso, el primer número, ¿cuál sería? El primer número que es divisor de 7, ¿cuál sería? 1. 1, muy bien. Y eso me da resultado 7, el mismo número. Entonces... ¿Puedo ponerlo un poquito más arriba? Eso, gracias. Listo, muy bien. Tanqueo. ¿Qué significa? Que el último divisor de 7, ¿cuál sería? 1. No. 7, perdón. 7. Si el primer divisor de 7 es 1 y me dio como resultado 7, significa que el último divisor de 7 sería el mismo 7. Y eso me da resultado 1. Entonces, en este caso sabemos que 7 va a ser un número primo, pero después vamos a ver ese concepto. Todavía no. Entonces, vamos a intentar. En este caso, vamos a hacer los divisores hasta llegar a antes del 7, que sería el 6. ¿Cuál sería el último divisor? En este caso, ¿7 se puede dividir entre 2? No. Inexacta. Espérame un segundo y ya me haces la pregunta. ¿7 se puede dividir entre 3? 3,5. ¿Entre 3 se puede dividir? Sí. Ah, no, tampoco. Inexacta. No, no se puede. Inexacta. ¿No se puede? ¿7 se puede dividir entre 4? No. Inexacta. Profes, yo no sé para qué hacemos. Entre 5, ¿no? Deben hacer eso, deben hacer eso, deben hacer eso en todos. ¿A 7 se puede dividir, a 7 se puede dividir entre 5? Ah, 17, no. No. Entre 5, no. No, inexacta. Deben hacer ese proceso. Repito, deben hacer ese proceso. ¿Y 7 se puede dividir entre 6? ¿No? No. O sea, ¿cuáles serían los únicos divisores de 7? 1 y 7. 1 y 7. El 1 y el mismo número. Y el mismo número. 1 por 7, 7. Vamos a revisar eso más adelante, pero 7 sería un número primo, que básicamente lo vamos a ver más adelante, pero un número primo es el número que solo es divisible por el mismo número. Por 1 y por el mismo número. El número que tiene primo. Vamos a hacer el... Profe, estamos perdiendo tiempo porque sabíamos que eso era un número primo. Dime. Que estábamos perdiendo tiempo porque sabíamos que eso era un... Número primo, pero igual tienen que hacer ese proceso. Un número primo. Porque todavía no estamos viendo el concepto de número primo. ¿Eso lo tenemos que subir hoy, profe? No, lo terminamos mañana. Profe, ya es más que usted siempre dice que hoy no nos va a dejar trabajo porque hasta ahora estamos iniciando temas. Sí, profe. Este tema está muy fácil. Exacto. Sí, profe. Y nos dijo que no teníamos que copiar. Pero no tiene que copiar. También es cierto, profe. Pero lo oí los... No, profe. Lo del cuaderno es que no teníamos que copiar. Ah, sí. Está hoy. Está hoy. Me dicen, por favor, el segundo es 100. ¿Me puedes decir, por favor, cuál es el primer divisor de 100? Uno. 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 Quedaría como resultado 100. El último divisor de 100... Yo creo que se puede dividir por cualquier número. No. El último divisor de 100... No, güey. A ver, el último divisor de 100... Es 100. 100. Muy bien. 100. El penúltimo es... A ver, a ver, a ver. Da como resultado uno. ¿100 se puede dividir entre dos? Sí. ¿Me daría eso? 50. Daría 50. ¿Significa que el penúltimo número de 100 sería cuál? 50. 50. 100 dividido entre 50 da qué? Igual a 2. Da 2. Excelente. 2. ¿100 se puede dividir entre 3? Eh, sí. Sí, seguro. Ah, no. No, perdón. Ni por 4. No se puede. Por 5 sí se puede. Solo se puede por números primos. Ah, no. Exacto. No porque 3, números primos. ¿100 se puede dividir entre 4? No. No, tampoco. Es inexacto. ¿Seguro que 100 no se puede dividir entre 4? Si yo multiplico... Ah, sí, 25. Sí, sí, sí. Pero me quedé en 5. Muy bien. ¿Qué significa? Que el penúltimo divisor de 100, ¿cuál sería? Sería 100 dividido por 25, igual a 4. Igual a 4. Muy bien. ¿Quién se puede dividir entre 5? Sí. Daría 5. ¿Cuánto daría? No. Dice 20. 20. 20. 5 por 20 da 100. ¿Eso qué significa? Da 20. De abajo hacia arriba. Lo echado no me está perturbando. De abajo hacia arriba, ¿cuál sería el siguiente divisor? 100 por 20 igual a... 100 dividido a 20 igual a 5. 100 dividido a 20 igual a 5. Excelente. Me bugué. ¿100 se puede dividir entre 6? No. 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 No, profesor. Entre 7 tampoco. Entre 8 tampoco. Inexacta. Inexacta, espérate. Entre 8 sí, perdón. Vamos a revisar. Entre 7 inexacta. Entre 7 inexacta. ¿Qué se hizo? Aquí está. Entre 7 inexacta. Entre 8. ¿Qué número multiplicado por 8 me da 100? ¿Se puede o no? Inexacta. No se puede por 8 tampoco. Este, por 9. Tampoco. Exacta. ¿Alguna pregunta por 10? Sí se puede. Sí se puede. ¿Cuánto me daría 100 dividido entre 10? 100 dividido 10 y por la 10. Igual a 10. ¿Qué significa que el siguiente divisor de 100, cuál sería? 100 dividido 10 igual a 10. Guau. 10. O sea que hasta ahí llegamos o seguimos. Se puede más. Hasta 20. 20 se puede. Vamos a ver. Entre 20 se puede y daría 5. 10 dividido 11. ¿Se puede? No. No. Vamos a ver. No, entre 12 tampoco, entre 15 tampoco, creo. No. Ahorita vamos a revisar porque hasta ahí llegaba. ¿Listo? Y él se puede dividir entre 12. 100, perdón. 100 se puede dividir porque puse 10. 100 se puede dividir entre 12. No, falso. Falso. ¿Se puede dividir entre 12? Vamos a revisar. Creo que sí. No. No. Porque tendría que ser 120. Exacto. Exacto. No, el dicho se puede dividir entre 13. No. ¿Qué? No. Falso. Esa es la más larga. Les estoy haciendo la más larga. ¿Quién se puede dividir entre 14? Falso. Falso. Re falso. ¿Quién se puede dividir entre 15? Falso. Un poco. ¿Quién se puede dividir entre 16? Falso. De ahí hasta 20, profe. Exactamente. ¿Qué significa? Que cuando nos dio 100 dividido entre 10, ¿hubo necesidad de hacer todo esto? No. Sí. ¿Hubo necesidad de hacer de 11 a 19? No. No, no había necesidad porque ya se repetía el mismo valor. Que así nos pasó con el 6. Nosotros llegamos cuando nos dio 36 dividido entre 36, quedaba el mismo número. En este caso, en este caso, nos tocaba hacer todo eso. ¡Guau, profe! Nos hizo gastar dos horas. No, ustedes fueron los que siguieron. Ustedes fueron los que siguieron. Yo les hice caso. O sea, que los divisores... Ustedes están 19 y es... Los divisores, los divisores, yo les hago caso, los divisores. Y el 21 está 24, y el 25 está 50, y el 50 está 100. Gracias. Dos. A tres no es. Tres, cuatro, cinco. Cinco. Yo soy común. Diez, veinte, seis, cinco, cincuenta y cien. Veinte. Veinticinco. Veinticinco. Cincuenta. Cuenta. Y cien. Y cien. Vamos a revisar. Acordémonos. Aquí coloqueis que diez. ¿Pero no se imagina que para sacar... Que no necesariamente para sacar divisores tuvieran que ser exactas? Estaremos ahí una hora. La primera multiplicación que vamos a hacer es uno por uno. Da uno por cien igual a cien. Dos por cincuenta igual a cien. Dos por cincuenta. Cuatro por veinticinco igual a cien. Cuatro por veinticinco da cien. Cinco por veinte igual a cien. Cinco por veinte y diez por diez. Y diez por diez, está así. Efectivamente nos dio. Wow. A ustedes les toca hacer el B y el C. Entonces, por favor, comienzan. Copian el... Copian, por favor. Espérense, lo ordeno. No, profe, no copiamos. Sí, porque ahí ya es el taller. Copian el A y el D. Ese fue el que yo hice. El A y el D. Listo. Listo. Pero en los ejercicios, sí. Los talleres sí tienen que copiar. Los que yo hago y los que les toca hacer a ustedes. Profe, igual usted manda la foto de eso. No, mírele esta señorita. Profe, pero es que ya nos quedan... Eh, ¿qué horas son? Como cuarenta minutos. Ah. Y chera. ¿Sabes cuánto nos queda? Nos quedan exactamente cuarenta minutos. No, ¿qué? Hagamos una cosa, niños. Me van a hacer ese primer... Vamos a desconectar la llamada, pero me van a hacer completo el primer punto. Y mañana continuamos con el taller. El primer... Oh, justo, profe. Gracias. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Esperen que... A ver, a ver, a ver. ¿Qué significa? Calmaos. ¿Qué significa? Que tienen que tener hecho el B y el C. Para mañana. Para mañana. Profe, no, es que yo estoy atrasada. No. No me interesa. Es una pregunta. ¿Qué pasa? B y sí. El punto uno, el punto dos, el punto tres y el punto cuatro, ¿no? Pero el punto dos, el punto tres y el punto cuatro lo terminamos en el transcurso de las clases. Pero para mañana todo el primer punto debe estar hecho en la media hora que queda de clase. No quiero excusas. Bueno, profe, gracias. El punto número uno, de los cuales son cuatro ejercicios. Yo ya hice el A y hice el D. A ustedes les toca hacer el B y el C. ¿Listo? Tienen que hacer exactamente lo mismo. Encontrar los divisores de 60, así como yo hice el de 100. Y encontrar los divisores de 70. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Chao, profe. ¿Listo, niños? Ya les mando las fotos. Chao. Chao, profe. Chao. Chao. Chao.